El anacrónico bloqueo del gobierno norteamericano y su pesado empeño por aislar a Cuba no pudieron impedir que en esta edición se encuentren representadas 461 firmas y 7 países más que en la anterior. Estamos aquí porque creemos que Cuba es una oportunidad muy buena para hacer negocios y Cuba necesita nuestro equipamiento. En transportación, remotorización, transporte público, limusines, microbusas, lo que Cuba necesita, lo tenemos para vender y Cuba puede pagar. Gracias. 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 Gracias.